Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, el titular de la PGR, Jesús Murillo Caram, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunieron en las instalaciones de la Procuraduría con familiares de los 43 normalistas desaparecidos. En dicha reunión se dieron a conocer los avances sobre la investigación. El Comisionado de Seguridad detalló que cuentan con nueve órdenes de aprehensión en contra de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, entre ellos el famoso choque. Fueron en particular tres puntos los que se abordaron. Primero se hizo una recapitulación de toda la búsqueda que se ha realizado de los muchachos de Ayotzinapa. El segundo punto que se trató fue una información que dio la Procuraduría General de la República del avance que van en las investigaciones. El grupo de abogados y asesores de los padres de familia pidieron que se creara, que hubiera una recreación de toda esta investigación. Y el tercer punto que se trató fue los trabajos con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se ratificó la disposición del gobierno de la República de dar todas las facilidades. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.